¿Cómo nació la cuaresma o cómo nace la cuaresma? La cuaresma nace en el principio en la iglesia para preparar a los catecúmenos a los sacramentos. Tiene ese sentido sobre todo de que los catecúmenos, aquellos que buscaban el bautismo, que querían bautizarse, pudieran vivir en un proceso antes de la Pascua de ese encuentro de los misterios de la pasión, crucifixión y muerte de Nuestro Señor. Y entonces, al principio se prepara para esto la cuaresma, para que los catecúmenos puedan experimentar como una catequesis más profunda de la pasión, muerte y crucifixión de Nuestro Señor, hasta que se convirtió en un ejercicio de toda la iglesia para prepararnos para el encuentro con Cristo en la Pascua. El tiempo de cuaresma es un tiempo sobre todo en el que la iglesia nos invita a reflexionar y a la conversión. Ayer escuchábamos la palabra del profeta Isaías que le decía al pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, Dios hace una alianza con el pueblo. Dios hace una alianza con ese pueblo, entonces le dice, mientras tú seas mi pueblo, yo seré tu Dios, tú tienes que respetar lo que te mando, tienes que respetar lo que te pido. Y el profeta le echaba en cara al pueblo de que el pueblo le había dado la espalda, así literalmente. El pueblo me dio la espalda. De ahí viene la palabra después conversión, que será no darle la espalda a Dios, sino la cara a Dios. De que seamos capaces de darle la cara, el rostro a Dios. Esto de dar la cara es una cosa seria, porque sabemos que dar la cara significa tomar conciencia de irresponsabilidad de nuestros actos. Cuando alguien da la cara por algo, pues significa que se está siendo responsable de sus actos, se está siendo responsable de lo que ha dicho, de lo que ha pensado, de lo que ha hecho. Entonces, convertirse, darle la cara a Dios, es también hacernos responsables nosotros, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de lo que hacemos. En el Evangelio de ayer, Jesús hablaba de... Bueno, se hablaba de la expulsión de un hombre mudo, del demonio a un hombre mudo. Entonces, dice que salió el demonio mudo. Y el demonio es hoy como el comodín que le sacamos a todos. Entonces, al demonio le echamos la culpa de todo. Y alguien comete un error, entonces decimos, ay, padrecito, es que el demonio me engañó. Y entonces, fácilmente decimos, ay, es que el demonio, pues, me tentó y yo caí, entonces, yo no quería, pero el demonio fue. Entonces, fácilmente... Buenos días. Buenos días. Fácilmente, nosotros le echamos, por decir así, la culpa al demonio, ¿no? Yo no quería que el demonio me matara. Exactamente, yo no quería. Entonces, ¿quién es el responsable de todo? El demonio. Y en este tiempo de cuaresma eso tiene importancia, porque precisamente al iniciar la cuaresma, nosotros hemos empezado reflexionando sobre el hecho de que Jesús pasó 40 días en el desierto haciendo penitencia. Y en esos 40 días en el desierto, el Señor, al final, ante la necesidad, siente tentación. Y es que las tentaciones vienen precisamente en los momentos de necesidad. ¿Cuándo tiene la tentación? Cuando siente sed y sintió hambre. ¿Cuándo vienen muchas veces las tentaciones? Precisamente cuando tenemos una necesidad. Hace un tiempo, una persona que venía, pues, a hablar conmigo, me comentaba y me decía, Ay, padre, no sé qué hacer. Tenía a su padre enfermo, con una insuficiencia renal, a su madre, pues, sin trabajo. Era un hombre joven, 28, 30 años, pero que, pues, por su vida y eso, se había endeudado, pues, con todo y para todo. Los bancos le llamaban a cada momento para pedirle hacerle el cobro, le debía a no sé cuántos churqueros. Y entonces, un amigo, el mejor amigo de él, un hombre, pues, bueno, médico, le dice, bueno, yo te traigo la solución a todos los problemas. Me ofrecen un negocio, yo quiero que tú seas parte de ese negocio, ante todo lo que sepas que vas a tener y vas a ganar 5.000 a 7.000 dólares semanales. Pero eso sí, tú tienes que arriesgarte, pues, a lo que te voy a pedir. Y bueno, ¿de qué se trata el negocio? El negocio se trataba de que él pusiera en su casa una clínica para cobrar los benditos SOAP, ¿verdad? ¿El SOAP? El SOAP. De esos que la gente se muere y no cobra. Claro. Entonces, dice, no, pues, aquí estamos, ya tengo todo listo, entonces, lo ingresamos en tu clínica, tú cobras, por supuesto, nadie va a reclamar porque él se murió, ¿no? Entonces, al estar muerto, pues, nadie reclama. Entonces, ¿quién reclama? La clínica reclama porque tiene que pagar, entonces. Y él dice... ¿De verdad tan bueno que él? El médico también estaba en la misma situación de miseria que el otro, ¿verdad? Por eso es capaz de decir necesidad. Es el momento de la necesidad. ¿Cuándo se presenta la tentación? En la necesidad. Yo pregunto, padre, ¿cómo diferiría? Porque a veces pasa, ¿no? Después de que uno está en una necesidad, y se presenta una propiedad y dice que yo se mire. Claro. En este caso, si hay una cosa media, media. O tú, yo no se puede dar cuenta. Pero a veces uno puede ir a confundir que justo yo estaba explorando y me aparezca eso. ¿Cómo no confundirte de que eso es de Dios o no es de Dios? Una de las cosas que el Señor nos dice es, por sus frutos, los reconocerán, ¿verdad? Entonces sabemos que hay cosas que no van a traer buenos frutos. En este caso, yo le decía, mira, por mucho que tú llegues a ganar 7 mil dólares a la semana y que pagues todas tus deudas, y una vez pagadas tus deudas te retires, y en cualquier momento te hacen una auditoría. Porque te la van a hacer. Una vez un amigo que tenía mucha experiencia, preguntándole lo que usted pregunta, me dice, es facilito, me dice, todo aquello que lo puedes hacer a la luz y transparencia de todo el mundo, y que nadie lo critique, esa es la que está bien para todos. Es un buen filtro, pero es un buen filtro, pero pensar también que hoy la sociedad acepta muchas cosas como normal, ¿no? Entonces, lo que dicen muchos es, ah, es que es normal que todo el mundo lo haga. Lo hacen un montón de gente, porque yo le decía, no, pero es que padre, lo hace un montón de gente, y hay otra gente que se está beneficiando, porque para el momento de la tentación siempre vamos a poner un justificativo, ¿verdad? Siempre vamos a poner como la justificación a, y le queremos poner, y justificamos nuestra situación. Estoy pasándola mal, otros lo hacen, lo buscan hacer de lo mejor. Así es el sistema. Así es el sistema, no hay otra manera. Entonces, es decir, nos vemos en medio de la tentación. Entonces, Cristo, en esos momentos de necesidad humana, como es precisamente el hecho del cansancio, del hambre, entonces, es capaz de decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal forma, pues, que vence la tentación, vence el segundo momento, pues, donde el demonio se lo lleva por alto, y le dice, tírate y lánzate, porque los ángeles te van a recibir, ¿no? Es el hecho de tentar a Dios, y luego, pues, esa tentación del placer, del poder, del tener, que todo ser humano, pues, de alguna manera, tiende por la concupiscencia de la naturaleza que todos tenemos. Entonces, el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, y es un tiempo para que nosotros tomemos conciencia también de nuestra responsabilidad como cristianos. Es un tiempo para que nosotros podamos acercarnos a la vivencia de la Pascua con una gran alegría. Y nadie que le dé la espalda a Dios va a tener alegría. Y es el motivo también por el que, seguramente, ya lo leyeron y lo reflexionaron, pero quiero recordarlo, porque todavía estamos en este tiempo de cuaresma, que es ese mensaje del Papa Francisco. Que digo que lo leyeron porque sé que se pasaron los correos donde se pasaron el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma. ¿Sí lo recuerdan, no? Sí. ¿Recuerdan? Bueno, yo lo sé que lo leyeron porque por ahí alguien lo pasó en los cientos de correos que... ¿De qué es que no nos hemos visto? Sí, que nos pasan. Entonces, el Papa nos escribe un mensaje a partir de una frase de San Pablo, de Segunda Corintios 8-9, que nos dice Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y el Papa quiere, desde esa perspectiva, hacernos reflexionar, esta vez, acerca de la pobreza. Ya conocemos muy bien los criterios del Papa con la pobreza, es decir, ya él ha mostrado durante este pontificado, ha dejado claras muchas cosas. Y entonces nos hace unas preguntas, ¿no? ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy las palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy a nosotros la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico? Y el Papa explica esta pobreza, este sentido de lo que significa la pobreza para el cristiano y la pobreza de lo que tiene que ser, pues, también la vivencia de nuestra cuaresma. Dice, ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, al igual que el Padre, el poder y gloria, se hizo pobre. Descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros, se desnudó, se vació, para ser en todo semejante a nosotros. ¿Qué gran misterio, dice el Papa, de la encarnación de Dios? Los teólogos hablan de ese anonadamiento de Cristo, ese abajamiento. Cuando nos ponemos a reflexionar, lo que pasa es que normalmente ya estamos como muy acostumbrados a este lenguaje, ¿verdad? Pero este lenguaje evangélico, en aquellos primeros tiempos, fue impactante.